Si tú no me quieres Yo tampoco Si tú lo quisiste así Llora, llora Ahora estás que dar Sufre, sufre Ahora estás que dar Sufre, sufre Sufre, sufre Llora, llora Llora, llora Sufre, sufre Sufre, sufre Llora, llora Llora, llora Sufre, sufre Rino Y sabroso Si tú no me quieres Yo tampoco Si tú no me quieres Ya tampoco Ahora estás que dar Y no vales nada Ahora estás que dar Y no vales nada Sufre, sufre Sufre, sufre Llora, llora Llora, llora Sufre, sufre Sufre, sufre Llora, llora Gracias por ver el video. Supe, supe, llora, 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 llora. Supe, 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 llora, llora. Supe, supe, llora, llora.